Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé qué hablas si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo